¿Por qué alguien compraría un iPad Air en 2024? Si ya ni siquiera es el más delgado Curiosamente esto es algo que he escuchado mucho en los últimos días Y lo que no están tomando en cuenta es que el iPad Air tiene algo mucho mejor Pero primero saquémoslo de su caja Este azul no está nada mal De hecho es un tono que está como entre azul, claro y gris Al menos con esta iluminación Te presento el iPad Air 2024 En su versión de 11 pulgadas casi para agarrar como un teléfono Por aquí tenemos la comparación con el iPad Pro M4 de 13 pulgadas Y con un grosor de 6.1 milímetros yo diría que es suficientemente delgado y ligero Siguiendo con la caja al igual que con el iPad Pro Encontramos manuales, cargador de 20 watts y su cable de nylon tipo C Pero vayamos a lo bueno Lo que hace interesante este iPad no es solo que es compatible con el Pencil Pro de nueva generación O que también tiene la cámara selfie en una nueva ubicación Sino que tiene el poderoso procesador M2 Que es el mismo que recibí con mi iPad Pro el año pasado Pagando más de mil dólares Y ahora lo consigues con el iPad Air desde 599 dólares en su versión de 11 pulgadas Y su cámara trasera de 12 megapíxeles también te permite grabar video en 4K Entonces el iPad Air 2024 no solamente es delgado y ligero Sino que también es poderoso y a un mejor precio Y bueno, ahora que lo tengo en mis manos ¿Qué pruebas deberíamos hacer? Te lo veo en los comentarios Adiós